Y la corrupción, aunque nos lo intentan contar así, no es un problema solo ético. En la Comunidad de Madrid es un problema político y sobre todo es un problema económico. La corrupción es el paro. La corrupción es que la gente no pueda pagar las tasas de la universidad y no pueda pagar las tasas de la formación profesional. La corrupción es que la gente mayor ya no vaya al centro de salud porque le dan cita con cuatro días y para entonces ya se le ha pasado la gripe porque no hay recursos para la atención primaria. Eso es la corrupción. No es un problema solo ético, es un problema político aquí y un problema económico. Todo esto que acabo de contar usted no nos lo contó ayer porque prefiere solo mirar al futuro. Pero es muy difícil mirar al futuro sin entender cómo hemos llegado hasta aquí. Las palabras compromiso, regeneración, responsabilidad o transparencia en este contexto que yo cuento suenan diferentes, suenan a impostadas. Es muy difícil creerlos. Creerlos. Nos están pidiendo a nosotros, le están pidiendo a la ciudadanía, confianza, otro nuevo cheque en blanco sobre lo que han hecho. Pero nos lo están poniendo difícil. Desgraciadamente la corrupción es una lacra que tenemos. La corrupción es algo que afecta a las personas, no afecta a los partidos, aunque evidentemente cuando se tienen responsabilidades de gobierno pues existe más posibilidad de que eso ocurra. Y a mí realmente es que esto del Ituma ha sido empezar a sacar, pues es algo que no me gusta demasiado. Ustedes no han gobernado, no han gobernado y por tanto, bueno, pues esto quizá lo ven más lejos, pero mire, le voy a decir que incluso sin haber gobernado, yo si quiere le puedo poner algunos ejemplos. Le puedo poner algunos ejemplos de personas de Podemos que, digamos, pues han tenido comportamientos que tienen que ver con corrupción sin haber gobernado. Y en todo caso, mire, yo, por ponerle dos ejemplos muy concretos, no de su partido, que es un partido nuevo, pero sí de personas que han tenido y tienen relación o bien con su partido o bien personas que se encuentran en su partido si las han tenido a su vez. Mire, tenemos un alcalde imputado en Rivas, Bacia Madrid, Izquierda Unida, pues que está imputado por teritos de corrupción y no tiene ninguna intención ni de renunciar a su acta de alcalde ni de nada de nada, porque parece que con ello esto no va con él. Tenemos una exdiputada de Izquierda Unida, imputada también por corrupción política, pues que parece que aquí la corrupción se valora de una forma o se valora de otra según afecta a unos y otros. Mire, yo eso no lo voy a hacer, porque yo he sido la primera en condenar y en rechazar de plano cualquier caso de corrupción. También me llama la atención el tema de Izquierda Unida. Si Izquierda Unida no está aquí en la Asamblea, es porque los ciudadanos y los ciudadanos habrán pensado que no era una buena idea votarles. Igual que porque han perdido ustedes los diputados que han perdido, será porque los ciudadanos y los ciudadanos habrán decidido que no era una buena idea votarles. La corrupción y las cosas que uno hace mal le pasan factura. Es posible que a ellos les pasen factura, a ustedes desde luego. Y en ese sentido no hay y tú más, porque nosotros no tenemos nada. Y ustedes sí tienen más.